Hoy quiero contarles una nueva historia, una misteriosa historia ocurrida en el fin del mundo. Sígame y deje volar su imaginación. La historia ocurrió hace mucho tiempo y en mitad del océano. En aquel país vivía un rey sabio y prudente. Era hijo de los dioses y dotado de poderes excepcionales. Su reino era próspero y feliz. Pero de pronto aquel bello y exuberante lugar se vio amenazado. La tierra empezó a temblar y la mar, embravecida, avanzó inexorable, devorando el pacífico reino. Y las tierras comenzaron a hundirse. Y el rey solicitó consejo. ¿Qué debía hacer? Uno de sus magos viajó en sueños por el océano y al regresar comunicó al rey que debía partir en dirección al sol. Allí encontraría una nueva patria. Y el rey envió siete exploradores. Y al poco aquellos hombres confirmaron la visión del mago. El rey entonces se hizo a la mar. Y con él todo su pueblo. El rey entonces se hizo a la mar. 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 Y con él llegó también el primer moai. El símbolo que representa a Pascua. Mucho se ha escrito y difundido sobre estas colosales estatuas y el pueblo que las levantó. Sin embargo, esa amplísima bibliografía, más de dos mil volúmenes, no ha resuelto las grandes incógnitas que envuelven todavía a Tepito o Tegenua, el verdadero nombre de Pascua. El nombre dado a Tepito o Tegenua, el nombre dado a Tepito, el nombre dado a la isla por aquel rey sabio y prudente, Tepito o Tegenua, el ombligo del mundo. Científicos y especialistas no se ponen de acuerdo. ¿Existió? ¿Existió en verdad aquel rey? ¿Se hundió la vieja patria? Si fue cierta la peregrinación por el océano, ¿cuándo se produjo? ¿Fue aquel rey y su séquito los primeros pobladores de Pascua? ¿Construyeron ellos los moáis? ¿Y de ser así, por qué? ¿Cómo los transportaron? ¿Cómo los transportaron? En esta mi quinta visita a la isla de Pascua me propuse algo diferente. Algo que quizá podía arrojar nueva luz sobre los referidos misterios. Hasta ese momento todas mis investigaciones habían tomado como referencia los dispares criterios de la ciencia. Pero como digo, esas afirmaciones resultaban tan endebles como contradictorias. Y en esta oportunidad, obedeciendo a la intuición, escuché la voz del pueblo. ¿Qué cuenta la tradición? ¿Qué dicen los ancianos pascuenses? ¿Cuál es su versión? Para los pascuenses o Rapa Nui, la historia de su pueblo transmitida de padres a hijos no ofrece la menor duda todo empezó con aquel rey sabio y prudente se llamaba Jotumatua y su primitivo reino recibía el nombre de Jiva Marae Renga allí vivía feliz en compañía de su esposa Bakai Ajeba pero un día Jiva comenzó a hundirse y cuenta la tradición que aquellas tierras fueron tragadas por la mar a razón de 40 centímetros por año el joven rey Oariki desesperado envió diferentes expediciones a la búsqueda de nuevas tierras pero todas se hallaban pobladas fue entonces cuando el mago y sacerdote Jaumaka tuvo la visión de una isla situada hacia el este en sueños el gran dios Makemake lo trasladó hasta tres islotes que se alzaban muy cerca de una isla deshabitada Jaumaka recorrió el lugar y regresó a Jiva anunciando la buena nueva a Jotumatua al día siguiente siete exploradores partieron hacia el nacimiento del sol alcanzaron la isla y descubrieron las pisadas de Jaumaka en las rocas de uno de los volcanes al regresar a Jiva los exploradores intentaron persuadir al rey para que olvidara aquella isla se trataba de un lugar pedregoso sin casi vegetación y azotado por vientos huracanados que se Frieda pero Jotumatua, confiando en su dios zarpó de jiba en dos grandes canoas en una viajaba el rey con 300 hombres seleccionados en la otra, la reina con las mujeres y con ellos, semillas, animales, un moai y la historia de jiba recogida en 69 tablillas de madera unas tablillas grabadas con unos signos que sólo podían leer los sacerdotes e iniciados era la historia de aquel pueblo y de la lejana patria desaparecida bajo las aguas después de no pocas calamidades y tras 66 días de navegación aquel pueblo avistó al fin la tierra prometida se trataba en efecto de una isla una isla mágica que el rey bautizó como el ombligo del mundo tras rodearla, el rey y su séquito desembarcaron en una de sus playas y con ellos, la caña de azúcar, el plátano, el ñame, el taro, las aves y gallinas y junto al rey, junto a los artesanos, agricultores, pescadores adivinos, sacerdotes, mujeres y niños desembarca también el símbolo de aquellas audaces gentes un símbolo que ha perdurado hasta nuestros días un símbolo cargado de misterio según los ancianos pascuenses así dio comienzo la verdadera historia de la isla este fue el primer poblamiento humano una migración obligada que se remontaría quizás al siglo V los Rapanui establecen esta fecha basándose en la lista de reyes que sucedieron al mítico Jotumatua y que conservan con nitidez en la memoria colectiva en total, dicen la isla ha sido gobernada por 64 Arikis con una duración media de 25 años por reinado este cálculo nos situaría alrededor del año 400 después de Cristo algunos especialistas, sin embargo fijan el desembarco de Jotumatua y los Hannau Momoko o gente delgada en una época más reciente sea como fuere en lo que sí coinciden científicos y Rapanui es en el hecho de que la isla se hallaba despoblada cuando Jotumatua la pisó por primera vez y no es de extrañar dadas las enormes distancias que la separan de las costas más próximas de hecho la única tierra que los pascuenses alcanzan a ver desde su isla es la luna la siguiente pregunta a los custodios de la tradición Rapanui fue obligada ¿de dónde se supone que procedía Jotumatua? ¿existió realmente el país llamado Jiba? para la mayor parte de los científicos el hundimiento de esas tierras es pura leyenda para los pascuenses en cambio Jiba Maraer Renga fue real así lo dice su historia y los ancianos cuentan que Jiba formaba parte de un gran continente situado hacia el suroeste y a dos meses largos de navegación pero el océano se lo tragó y hoy solo es un lejano recuerdo y los Rapanui agradecidos por el interés de aquel extranjero fueron a revelarme un secreto que según ellos confirmaría lo que habían recibido por tradición oral según esta información en la isla de Pascua existe un punto que señala directamente a Jiba a la antigua patria al oeste de la isla en efecto se alza un grupo de Moais conocido entre los isleños como los siete exploradores los Rapanui aseguran que fueron levantados en memoria de aquellos siete audaces súbditos de Jotumatua enviados por el rey para confirmar el sueño del mago Jaumaka curiosamente son los únicos Moais que miran al mar estos siete Moais apuntan directamente al lugar donde según la tradición se hallaba Jiba en las proximidades de Nueva Zelanda exactamente en el rumbo 254 casualidad lo dudo para la ciencia aquella primera oleada humana que llegó a Pascua tuvo que proceder de algún punto más cercano y algunos señalan las islas Marquesas al noroeste otros incluso aseguran que Jotumatua y su gente pudieron navegar desde las costas del Perú o de la India los pascuenses lo niegan Jiba dicen era parte de un continente que ocupaba una gran extensión en el Pacífico Sur e inevitablemente surge la sombra de otra leyenda se refieren los Rapanui a Mu el legendario continente desaparecido lo cierto es que Jotumatua y los primeros pobladores del ombligo del mundo llegaran desde donde llegaran trajeron consigo una cultura tan esmerada como desconcertante hoy la isla de Pascua es identificada casi exclusivamente por sus Moais sin embargo aquel rey y aquellas gentes delgadas eran portadores también de otros secretos y extraordinarios conocimientos una sabiduría incomprensible para aquel remoto siglo V según la tradición Rapanui al segundo día de su llegada a la isla Bakai la esposa de Jotumatua dio a luz a su primer hijo se trató en efecto de un parto submarino las mujeres se sentaban sobre una piedra rectangular de forma que el agua las cubriera hasta el pecho y así nacían los bebés y uno se pregunta ¿dónde lo aprendieron? ¿cómo sabían de las ventajas de esta clase de alumbramiento? fue en la primera mitad del siglo XX y a título experimental cuando algunos países nórdicos se decidieron a practicar el parto submarino y comprobaron que en estas especiales circunstancias tanto la madre como el niño experimentan un menor sufrimiento los cambios de presión en el feto son casi inapreciables con la llegada pascua de la civilización o debería decir de la supuesta civilización esta ancestral costumbre se perdió como se perdería también otro ritual igualmente insólito y que según la tradición procedía de jiva las embarazadas eran trasladadas a la ciudadela sagrada de Orongo una vez aquí los sacerdotes recogían el líquido amniótico siendo utilizado por reyes y reinas para el cuidado de la piel y en las ceremonias de fertilización de la tierra como sabían los primitivos pascuenses del poder regenerativo del apnio aquella cultura efectivamente era mucho más sabia de lo que imaginamos pascua es una isla de origen volcánico con un terreno hostil pedregoso casi permanentemente azotada por los vientos alisios y con un manto vegetal de apenas 50 centímetros y sin embargo aquel rey sabio y prudente consiguió el milagro en pascua floreció la caña de azúcar el ñame el plátano el taro y el camote ¿cómo lo lograron? muy pocos conocen el secreto del rey Jotumatua al llegar a la isla aquellos primeros pobladores construyeron decenas de invernaderos o manabáis como estos y he dicho bien invernaderos he aquí otra muestra de la sabiduría de aquel pueblo una sabiduría o un poder heredados de Jiva las inclemencias y agresividad de la isla no fueron obstáculo para los recién llegados y levantaron los manabáis unos invernaderos excavados en el terreno de hasta dos metros de profundidad y 20 o 30 de longitud un lugar que mantiene un especial microclima y que permite el crecimiento de toda suerte de frutos y hortalizas un milagro que los científicos no terminan de explicar y aunque la ciencia no tiene una respuesta satisfactoria para los pascuenses en cambio la solución es tan simple como familiar el milagro de los manabáis fue consecuencia del poder del mana el mana era un poder sobrenatural emanado del dios Makemake una extraña y singular criatura que descendió de los cielos instalándose en la mítica Jiva y aquel dios se cruzó con las hijas de los hombres y de ahí nacieron los viejos héroes y los reyes y todos ellos disfrutaron del primitivo poder del dios el mana una historia por cierto sobradamente conocida en otras culturas y cuenta la tradición Rapanui que ese mana heredado de padres a hijos fue utilizado por reyes y sacerdotes en beneficio del pueblo ninguno de mis informantes supo explicar con precisión en qué consistía dicho poder sobrehumano todos sin embargo coincidieron en algo era como una fuerza como una energía que modificaba personas y cosas cuando el rey extendía sus manos hacia la mar peces y tortugas se multiplicaban abasteciendo así a sus súbditos cuando el ariqui tocaba semillas o plantas las cosechas prosperaban cuando lo hacía con los animales la fuerza del mana los engordaba acelerando la reproducción el propio nombre del dios Makemake no es otra cosa que una pócope o supresión de letras de la primitiva designación de la deidad manaque manaque es decir el que disfruta de un poder más que excepcional en definitiva según los ancianos Rapa Nui fue gracias al mana como sus ancestros lograron transportar los grandes bloques de piedra que cierran los invernaderos no importaba peso o volumen el mana dicen los hacía levitar venciendo así la gravedad y otro tanto sucedió con las extrañas construcciones que se alzan al sur de la isla en el paraje conocido como Binapú otro de los grandes enigmas de Pascua para el que los científicos tampoco tienen explicación aquí desafiando toda lógica permanecen los restos de un aju o altar muy diferente a los 101 que se conservan a lo largo y ancho de la isla diferente sí por su estructura y por el peso y pulido de los bloques que lo integran bloques de duro basalto de hasta 11 y 12 toneladas perfectamente escuadrados ¿cómo lograron semejante perfección? ni siquiera una afilada navaja puede penetrar entre sus paredes pero quizá lo que más sorprende de esta construcción es la extraordinaria semejanza con otros muros situados a miles de kilómetros sígame y juzgue por sí mismo no Gracias por ver el video. Fue el Inca Garcilaso en sus comentarios reales quien proporcionó el primer aviso sobre lo insólito de estas edificaciones, en pleno corazón del Cusco peruano. Parece como si alguna clase de magia hubiera presidido su construcción. Más parece trabajo de demonios que de seres humanos. Y llevaba razón. ¿Cómo explicar esta piedra de doce ángulos? ¿Cómo entender el transporte y alzado de estas formidables masas de piedra? ¿Cómo las pulieron? ¿Cómo lograron ese milimétrico encaje idéntico al de Binapú en la isla de Pascua? ¿Y qué decir de las moles que dan forma a la fortaleza inca de Sacsayhuaman? Algunos de estos bloques superan los 5 metros y las 130 toneladas de peso. La técnica de construcción es prácticamente gemela a la que vimos en Pascua. ¿Cómo entender esta semejanza? ¿Pudieron los incas llegar hasta el ombligo del mundo? ¿Enseñaron a los pascuenses cómo diseñar y levantar estos muros? ¿O fue al revés? El Masaru El Masaru El Masaru Y otro tanto sucede con los almacenes y tumba del rey Ranjai, en la ciudad etíope de Axum. Una formidable construcción con bloques de 500 toneladas, escuadrados exactamente igual que en Perú y Pascua. Un complejo funerario que se remonta al año 2500 a.C. Pero la sorpresa y el desconcierto se ven nuevamente superados cuando uno acierta a caminar por la meseta egipcia de Giza. Aquí, en el templo situado al pie de la Esfinge, las increíbles construcciones de Pascua, Perú y Etiopía vuelven a repetirse. Según la arqueología oficial, este templo fue edificado por el faraón Kefren, de la Cuarta Dinastía, es decir, hace 4500 años. Curiosamente, tanto el diseño como la disposición y el pulido de estos formidables bloques, son similares a los de Binabú, Cusco, Saxa y Huamán y Axum. Algunas de estas masas de piedra miden y pesan exactamente lo mismo que las de la fortaleza inca o la tumba etíope. Otras, con 9 metros de longitud y 3 de altura, superan las 240 toneladas. La perfección es tal que tampoco aquí es posible introducir la hoja de un cuchillo entre las paredes. ¿Cómo lo hicieron? Nadie tiene una explicación convincente. ¿Navegaron los antiguos egipcios o los etíopes hasta América del Sur y la isla de Pascua? No parece lógico. La distancia entre estos países y el ombligo del mundo es de más de 15.000 kilómetros. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Por más que indagué, fue imposible hallar una explicación al enigma de la semejanza entre las construcciones de estas cuatro culturas. En Pascua no existe vestigio alguno de las hipotéticas visitas de incas o egipcios. Para los Rapanui, los muros de Binapú, destinados a sostener un moai de 23 metros, fueron obra de Jotumatúa o de sus inmediatos sucesores. Unos muros dicen que se hicieron realidad merced almana. Jotumatúa. He aquí otro de los intrigantes misterios de Pascua. ¿Qué fue de aquel primer rey? ¿Qué fue del Ariki que fundó la cultura Rapanui y que trajo el primer moai? Según la tradición, Jotumatúa gobernó durante 20 años. Fue la época del máximo esplendor. Un periodo en el que se inició probablemente la construcción de las gigantescas estatuas y sobre todo, el reinado del mana por excelencia. Todo en el soberano era mana. Todo era sagrado. Nadie debía tocarlo. Su cabeza, cabellos y manos eran santos. No podía cortarse el pelo y tampoco las uñas. Sus manos solo tejían redes. Al morir, el cráneo era separado del cuerpo y adornado con pinturas o grabados. Pero este poder, el mana, se hallaba asociado a otro concepto, el tapu, es decir, lo prohibido. Cualquier persona u objeto que pudiera tocar el rey quedaba maldito. Y el tapu, un concepto del que procede la palabra tabú, ha llegado hasta nuestros días en la isla del fin del mundo. El pescador, por ejemplo, no puede comer los peces que captura. Las mujeres y niños Rapanui tienen prohibido el consumo de atún durante la época estival. Los pascuenses no deben pisar el terreno donde se ha enterrado un cordón umbilical. Nadie podía ver a Lariki comiendo o durmiendo. Los infractores del tapu eran condenados a muerte, bien por el aplastamiento del cráneo o bien por la introducción en el recto de una antena de langosta marina. Un suplicio extraordinariamente doloroso que conducía indefectiblemente a la muerte. Cuando pregunté por la tumba de Jotumatúa, todos coincidieron. Fue sepultado en Acajanga, al sur de la isla. Un punto equidistante de todas las tribus y su cabeza, dicen, fue arrojada al mar para que regresara a Jiva. Hoy, este lugar es igualmente sagrado. Los Rapanui, celosos de sus tradiciones, no han marcado la tumba. No desean intromisiones. Nosotros, gracias a una información confidencial de los ancianos Rapanui, conseguimos ubicar el punto exacto donde, al parecer, reposan los restos de Jotumatúa. Pero di mi palabra de no desvelarlo. Una palabra igualmente sagrada. Y Jotumatúa trajo consigo la primera estatua de piedra. El primer Moai. En la actualidad, nadie tiene memoria de aquella primitiva pieza. Probablemente fue destruida. Según la arqueología, en Pascua han sido catalogados alrededor de mil Moais. Cuatrocientos se hayan enterrados o sumergidos en las aguas que rodean la isla. El resto se alza sobre un total de 101 ajus, o altares, estratégicamente repartidos por el interior y, sobre todo, por el perímetro costero. Como decía, es mucho lo que se ha dicho y escrito sobre el símbolo por excelencia de Pascua. Y a decir verdad, son muchos también los infundios y despropósitos que giran en torno a estas colosales estatuas. ¿Fueron construidas por seres extraterrestres? ¿Fue Jotumatúa y su gente como ha llegado a difundirse una perdida expedición de la no menos mítica Atlántida? La verdad probablemente es otra. Los Moais encierran aún algunos misterios, pero en mi opinión, nada tienen que ver con seres llegados del espacio. Los Moais encierran aún algunos misterios, pero en mi opinión, La prueba irrefutable del origen terrestre de los Moais se encuentra al este de la isla, en las faldas de un viejo volcán, el rano Raracú. Aquí se han contabilizado 396 estatuas, muchas terminadas y otras en fase de ejecución. Aquí, en la llamada cantera de los Moais, se han encontrado los Toki, las rústicas herramientas de basalto con las que se labraban. No hay, por tanto, la menor duda. Los Moais son obra humana. Otra cuestión es, ¿por qué los hicieron? Y sobre todo, ¿cómo los transportaron? Para los científicos, una vez más, no hay seguridad. Para los pascuenses, en cambio, la finalidad de estos colosos de piedra está muy clara. Se trataba sencillamente de la representación de reyes o personajes notables de la comunidad. La estatua era trabajada en la cantera. Una vez concluida, se dejaba deslizar por la pendiente y encajada en una fosa. Allí se remataba la espalda y se esperaba que el propietario falleciera. Cuando esto ocurría, el Moai era trasladado al lugar elegido y alzado sobre el aju o altar. Era entonces cuando los artesanos procedían a la fase culminante. Abrían las cuencas oculares y engastaban en ellas unos ojos de coral blanco con pupilas de escoria roja. Y esa mirada terrorífica era la señal. El difunto tomaba posesión del Moai y su poder, el mana, se difundía a través de dicha mirada. Y el mana alcanzaba así a todos sus súbditos y familiares. Por eso la casi totalidad de las estatuas mira al interior de la isla. Y en ocasiones, según la categoría del difunto, los Moais eran adornados también con los Pukao, una suerte de moño o sombrero elaborado con escoria roja y que según los Rapanui constituía el emblema del nuevo hombre dios. Y ahí justamente, en el proceso de traslado del Moai desde la cantera del Rano Raraku hasta su definitivo asentamiento, aparece el gran problema. El verdadero e irritante enigma que envuelve todavía a los Moais. ¿Cómo los transportaron? La altura media de los casi 600 Moais que pueden contemplarse hoy en la isla oscila alrededor de los 4 metros con un peso aproximado de 20 a 30 toneladas. Hay excepciones, como en los casos del Moai Paro, en la costa norte con casi 10 metros de altura y 85 toneladas de peso. Y el Moai, a medio terminar, de la cantera del Rano Raraku. Este coloso de 22 metros de longitud habría llegado a pesar unas 250 toneladas. En el caso de los sombreros o Pukaos, la mayor parte de estos cilindros supera las 7 y 8 toneladas. ¿Cómo se las ingeniaron los Rapanui para trasladar semejantes moles a lo largo de la isla y para elevar los tocados hasta 5 metros de altura? Durante décadas, científicos como Maloy, Svarts, Lov, Torheyerdal y otros se han esforzado por demostrar que el citado transporte de los Moais no es en realidad un problema tan arduo o intrigante. Y han echado mano de las más peregrinas soluciones. Trineos de madera sobre los que descansarían las estatuas. Porquillas también de madera de las que colgarían los Moais. Cuerdas y rodillos y hasta caminos de paja por los que podrían haber sido desplazados los grandes colosos. La verdad es que estas hipótesis no convencen. En algunos casos, ese supuesto arrastre habría exigido cientos, quizá miles de hombres. En otros, el uso de cuerdas o maromas amarradas al cuerpo de las estatuas habría dañado irremisiblemente la palangonita, la frágil piedra volcánica con la que fueron labradas. El ejemplo más claro lo tenemos en el Moai de Tongariki. En 1982 fue expuesto en la ciudad japonesa de Osaka. Pues bien, a pesar del exquisito cuidado desplegado en su manipulación y transporte, las hogas lo dejarían marcado para siempre. Y me pregunto, si los antiguos pascuenses se valieron de cuerdas y rodillos para transportar los Moais, ¿por qué ninguna de las estatuas presenta las lógicas rozaduras? Pero el gran fallo de cuantos han intentado explicar el traslado de los Moais de forma convencional aparece al echar mano de la madera. ¿Rodillos? ¿Trineos? ¿Horquillas? ¿Estructuras en forma de V? Los científicos, al plantear sus hipótesis, dan por hecho que dicha madera era un bien abundante en la isla. Grave error. Los ancianos lo han repetido hasta el aburrimiento. Pero nadie les ha prestado atención. En Pascua, dicen los Rapa Nui, jamás hubo bosques. Y vulcanólogos y expertos en polen han terminado dándoles la razón. Hace 10.000 o 12.000 años, la isla padeció la última gran erupción volcánica. El Mahunga Terebaca al norte entró en actividad y los ríos de lava arrasaron Pascua sofocando cualquier vestigio de vegetación. Cuando Jotumatua desembarcó en Anakena, el ombligo del mundo era un paraje casi desolado. El único arbusto presente en la isla era el toromiro de apenas 1,30 metros de altura y 30 centímetros de diámetro. La isla no pudieron trasladar los moáis con el auxilio de rodillos de madera porque sencillamente no había madera. Y el enigma aparece de nuevo. Si el toromiro no era suficiente para la elaboración de esos más que supuestos cientos o miles de rodillos, ¿cómo los transportaron? La respuesta de los Rapanui siempre es la misma. Con mana. Era el poder más que excepcional del rey o de los sacerdotes el que levantaba las estatuas en la cantera desplazándolas por el aire. Llegado el momento cuando el propietario del moáis fallecía, el cortejo se ponía en marcha. El Ariki utilizaba su mana y el gigante de piedra se alzaba como una pluma, obedeciendo las órdenes del rey o del iniciado de turno. Y así viajaba hasta el lugar fijado por el difunto. Así, aseguran los ancianos, se salvaban los accidentes geográficos depositando el moáis en los ajus más inaccesibles, incluso en los acantilados. Pero esta versión, obviamente, no cuenta para los científicos. La magnífica industria lítica de los pascuenses se prolongaría hasta el siglo XIII. En ese tiempo, como dije, fueron tallados un millar de moáis. Fue la época dorada de la isla del fin del mundo. Pero un buen día, hacia el año 450, sucedió algo imprevisto. En la isla desembarcó una segunda oleada humana. eran los Hanau-epe, unos individuos corpulentos que terminarían provocando el gran desastre. Eran muchos, cuentan los ancianos Rapanui, y se instalaron en el Poike. Y allí vivieron durante siglos. Y los Hanau-epe, mal llamados orejas largas, se mezclaron con los primitivos pobladores. Pero en el año 1680 estalló el conflicto. Y unos y otros guerrearon hasta que los invasores fueron exterminados. La isla no se recuperaría jamás de aquella sangrienta guerra. Y poco tiempo después, las rivalidades entre tribus y familias desembocarían en otra catástrofe. Una parte del pueblo se rebeló contra la tiranía del rey, ensañándose con los símbolos del poder, los Moais. Y muchas de las estatuas fueron derribadas. Y así han permanecido hasta hoy. Fue el final de los colosos de piedra y del mana. Desde entonces, los Moais solo son un recuerdo. Pero las desgracias de la isla del fin del mundo no terminaron ahí. A partir de 1722, el hombre blanco entra en contacto con Rapa Nui. Y durante un siglo, casi un centenar de buques arriba a las costas de Pascua. Y con ellos, la codicia, las enfermedades, la muerte y la esclavitud. En 1862, siete barcos peruanos atracan frente a la isla y capturan a un millar de pascuenses. Todos ellos son trasladados a las islas Chincha y al interior del Perú, donde trabajan como esclavos. En 1877, Pascua se encuentra al borde del colapso. La población suma 111 personas. La población suma y con el destierro y esclavitud de los pascuenses, se registra otro suceso no menos lamentable. Junto al millar de isleños capturados en 1877, se encuentra el rey Caimacoy y la mayoría de los sabios y sacerdotes de la vieja cultura Rapa Nui. Todos mueren las guaneras peruanas, perdiéndose así otro gran tesoro, el secreto de las tablillas rongo-ronco. Rapa Nui. Rapa Nui. Cuenta la tradición que fue Jotumatua, el Ariki sabio y prudente, el que trajo consigo las 69 tablillas de madera en las que se narraba la historia de Jiba y de su pueblo. Unas tablillas o maderas parlantes grabadas con 150 signos básicos y con los que podían componerse más de 2.000 lecturas. Un formidable tesoro que se perdió con el destierro de los últimos sabios e iniciados Rapa Nui. Hoy sólo quedan 24 de estas tablillas repartidas por los más importantes museos del mundo. Su valor es incalculable. Algunas están valoradas en 2 millones de dólares. Aquí, sin duda, se explican muchos de los enigmas que todavía envuelven a Pascua. Aquí, según los ancianos Rapa Nui, en estos extraños símbolos se habla también del mana y del singular y poderoso dios Makemake, la criatura que bajó del cielo. Es probable que nunca alcancemos a desvelar los misterios de Pascua. No importa. Pascua sigue conservando la huella y la magia de aquel tiempo y de aquellos hombres. Eso, en el fondo, es lo importante. Pascua, hoy, es una puerta abierta a la imaginación y a los sueños, la puerta más sagrada y benéfica con la que todavía cuenta el ser humano. Pascua, hoy, no importa. Pascua, hoy, no importa. Pascua, hoy, ¡ah, oh, oh, oh! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.